¡Oh, todopoderoso Nero Angelo Rojo! Ilumina nuestro camino en los Emiratos Árabes y llévanos hasta la gloria completa, que ahora no sólo queremos un tercer lugar como consolación de paleta. Amén. Es lo único que le queda a estas águilas desplumadas para hacer algo en Abu Dhabi. Rezar, rezar y rezar. Porque entre lesionados, contagiados y jugadores en la Copa Africana, tienen más de 10 bajas para su debut. Además de que suman 6 partidos sin conocer la victoria en tiempo regular. Cinco empates y una derrota son su último historial. Aunque eso sí, fueron campeones de la Supercopa Cup en penales. Pero podemos confirmar que esta versión que estará en el Mundial de Clubes 2021 es... Lo siento Nero, tus águilas caerán desplomadas a la primera de cambio. Tardaron 21 años en conseguir su segundo título libertador. Y ahora, en tan sólo 10 meses, consiguieron el tercero. Sí, juego baloneros, en el mismo año Palmeiras fue campeón de la Libertadores dos veces. Obviamente vienen con toda la felicidad del mundo y con una sed de venganza. Porque hace un año dejaron el cartel en Qatar de... El peor campeón de la Libertadores en la historia del Mundial de Clubes. Ni subcampeones ni tercer lugar. No. Se quedaron con la cuarta plaza tras ser vencidos por el Al-Ali en penales. Paupermo. Ahora vienen con prácticamente el mismo plantel que fracasó hace un año. Sólo tienen dos cambios. Una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? La mala. Empecemos con lo peor. La mala es que su personaje de Street Fighter y campeón de las patadas voladoras, Felipe Melo, ya no está con ustedes. Pero tranquilos, mis albiverdes, tranquilos. Porque la buena es que el héroe de hace un año, antes Santos, que no pudo estar en el Mundial de Clubes 2020, estará con todos ustedes, Breno López. Ganas traen de no ser otra vez el hazmerreír de Sudamérica y quieren derramar sangre enemiga. Pero seamos honestos, amigos míos, es de Chalmeiras. Está en su instinto nato. Ya tuvieron mucha gloria. Ahora tienen que caer. Pero no se preocupen, amigos verdados, que se quedarán con el tercer lugar esta vez, gracias a un gol de Breno López, y harán historia al fracasar dos veces en un año. Me lleva la ch... Por eso ahora la FIFA se previno y trajo al fabuloso Aspiae de Tahití para sustituir a los neozelandeses que se bajaron del barco. Me lleva la ch... Lo sabemos, muchachos, lo sabemos. Sabemos que este es el equipo a vencer y el que tiene el 99.9% de probabilidades de ser el campeón del Mundial de Clubes 2021. Hashtag verdades que duelen. Pero también sabemos que este mismo club fue el último de la UEFA que se quedó sin el título en las manos y con un rotundo fracaso. Al igual que sabemos que en Europa se la suda el Mundial de Clubes, les vale tres hectáreas de Atalanta. No les importa un bledo el torneo. Por algo, lo menosprecian llamándolo Mundialito. Pero sea como sea, y aunque sus goleadores no se la meten, ya saben quiénes son los clarisisisisisisisisisisisisimos favoritos a llevarse el título Mundial. Hashtag verdades que duelen. Así que... no lo conseguirán esta vez. ¿Qué? Se quedarán como subcampeones o menos, retratados y con qué payaso en su arco, haciendo su show inusual. Ahora nos toca otra vez a nosotros, después de dejarle el negocio a nuestros vecinos incómodos. Pero venimos con nuestro poder de convencimiento para demostrar que no solo seremos uno más y el invitado incómodos. Y si no me creen, pregúntenle al Real Madrid. Así que... cuidado, que no solo sacamos petróleo, sino también uno que otro sustito. El año pasado fueron los pequeñines quienes estuvieron aquí. Y ahora le vuelve a tocar al odiado rival. Rayados desabridos de Monterrey. En 2019 lograron el tercer lugar tras vencer en penales al Al Gilal. En 2020 Tigres logró lo histórico al meterse en la final y ser subcampeón. Así que... solo hay un claro objetivo para los rayados. Final o muerte. Y cómo no ilusionarse con un arquerazo como Esteban Andrada. Experiencia y juventud en defensa con César Montes y Héctor Moreno. Calidad en medio campo con Ponchito González y Luis Romo. Un ataque poderoso con Maxi Mesa. Duva en la verga vergara. Y Rogelio Funes lo erró. Mori. Ah, claro. Y uno de los peores fichajes en la historia del Tottenham. El toro escuálido Jansen. La final está asegurada. De eso no teman mis amantes de la carne asada. Más uno. ¡Eehh! ¡Mufa! Ahora viene la cuestión campanazo o haciendo un tigres nada más. Vamos, confiaremos plenamente en ustedes, Rayados del Monterrey Tengo miedo, mucho miedo de hacerme pequeñito Vasco, no la vayas a cagar No queremos timoratos en un club más poderoso que los otros vatos Hijo de tu perra madre Hace dos años pecaron de inexperiencia y se quedaron con ganas de más Esta vez vienen con hambre de revancha y con un mejor equipo para hacer historia Esta vez vienen en busca de ser el líder Comandados por el capitán Carlos Eduardo La compañía de los habituales La Pantera Gomis y André Carrillo Ahora se suman dos bestias más del gol Luciano Vieto y el romperredes franco-maliense Musa Marelga El líder de Asia viene a conquistar el mundo Todos somos álgila al carajo Y ahora dime tú, si tu pequeño juego balonero ¿Quién es tu caballito negro? ¿Quién es tu fichita? ¿Y quién puede ser la decepción de este Mundial de Clubes 2020-2021? Que por cierto puede seguir las narraciones épicas de este Mundial A través de mi canal de YouTube morado Link en la descripción, ahí los espero Y sin más, por el momento, nos vemos Ay, lo siento águilas de enero, lo siento Ay, volarán, volarán Pero ¿Quién conoce a Humberto? Solo soy juego balón Puse fe en el refletario, cuerpo y mente en la batalla Larga vida, mis jaguares Hasta después de la muerte